Un masculino de la tercera edad y su esposa, ambos originarios del municipio de Cogüecán, sufrieron un accidente tras perder el control del vehículo en el que viajaban, después de que una llanta trasera se viera afectada. Fueron elementos de proximidad y caminos los que se encargaron de resguardar la zona, puesto que no hubo pronta respuesta de los servicios de emergencia de San Andrés, Cholula y Santa Clara o Coyucán. Tras varios minutos, fue una unidad de Puebla y de los servicios de emergencia de Atlixco los que acudieron al lugar y se encargaron de brindar apoyo a la pareja lesionada. Los hechos se suscitaron en la vía corta Atlixcayot con sentido Atlixco.